Y también a 5.7, con mis vacaciones, con varias atracciones, los lujos son muy fuertes, y los altos me divierten, África y sus zapadillas, a pasear en un buen perraí, y con pleguitas hermosas siempre llego a los lugares. Ya nadie me cuenta, ya he conocido de todo, los cinco continentes, pero se han aventado solos, cinco son las letras, que conforman a mi apodo, amigos de la infancia también, me dicen el solo soy, y el rezo es el chino, y hasta China y el parado, en casinos se ha apostado, un ladito regalado. Mi papá es un buen rato, le caigo a los semillazos, en su baixa y en medio, paisaje para viciosos, y mi compadre en mi cuarto, somos fieles camaradas, y para las peleas de voz, justo, y de gran nevada. Aunque no me crean, el rancho ganadero, cuando llegaron al rancho, como nos conocían, y de gran nevada. Mis gilazos son los agentes, agentes de policía, me contestó la señora, mi esposo se acabó al día, pasen para dentro señores, ya no tardan en venir. Música 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 Y a aquellos que se escaparon, aquí les dejo un recado 25 de diciembre, les va a llegar más temprano Y a todos ustedes, este corredor, de uno por uno los iré casando Y a todos ustedes 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 Y a todos ustedes